Hola, hola. Hoy visitamos los Chacalles en el Valle de Uco, donde nos espera un hermoso paisaje otoñal y grandes vinos para disfrutar. ¡Bienvenidos a Vinos y Placeres! Hoy Bolivia Bianchi presenta sus nuevas añadas con un almuerzo muy especial en Valle de Uco. ¡Bienvenidos a Vinos y Placeres! Silvio, qué placer estar nuevamente acá en Bodega en Sobián, en Valle de Uco. Y si bien el ritual es un asado de fin de cosecha, en este caso es un almuerzo, en el que me podes decir cómo estuvo la cosecha. Bueno, a ver, una cosecha, bueno, en primer lugar, sí, se entremezcla el asado famoso de fin de cosecha y la presentación de las nuevas añadas de algunos de nuestros vinos íconos. Y con respecto a la cosecha, fue una cosecha realmente muy complicada, difícil. Como siempre digo, es una cosecha que nos va a quedar en la historia por la escasa producción, en primer punto. Y el segundo, que más allá de lo conflictiva, de los problemas, de la logística, de justamente los daños que hizo la helada o el granizo, que fueron bastante, muy graves en algunas regiones, hay algo que nos salió bien, que es la calidad. La verdad que es una calidad excepcional en cada una de las líneas. Vos sabés que en Bianchi no solamente hacemos vinos íconos, tenemos vinos desde la línea, los entry level, los vinos básicos, como en Valentín Lacrado, hasta un Enzo Bianchi. Y la verdad que en todas las líneas parece que la naturaleza es sabia. Es decir, te da poco, pero la calidad realmente ha sido excepcional. ¿Cómo la vas a recordar vos? ¿Como dificultosa o como excepcional? Ambas, porque la verdad que al momento que ibas ingresando los kilos y veías que en realidad los viñedos no rendían, que tenías la uva, pues uno lo veía en el viñedo, pero después cuando llegaba el momento. Yo siempre digo que estas cosechas, cuando tenés problemas de helada, problemas de granizo y demás, es la típica cosecha o la típica añada de la báscula, le llamo yo. Es decir, que te vas a dar cuenta cuando empecé a cosechar como viene. Y así fue, fíjate que vamos a llegar a los 14 puntos y algo millones de quintales en la Argentina, históricamente la cosecha más baja. Así que creo que la voy a recordar por las dos cosas. Por lo escasa, lo problemático en términos de logística, del trabajo de tener las uvas y demás, el precio. El precio de la uva realmente ha sido muy importante, pero también por la calidad. La calidad creo que hoy la ves y es excepcional. Bianchi elabora sus vinos a partir de uvas provenientes de Valle de Uco y de San Rafael, al sur de la provincia. ¿Qué estamos presentando el día de hoy? Bueno, hoy día, la verdad que son varios vinos. El primero que presentamos fue el María Carmen Chardonnay 2021, un vino de San Rafael. Un vino que para nosotros es nuestro vino ícono blanco dentro de la bodega. Y significa mucho porque, bueno, más allá de la calidad y demás, los reconocimientos que ha tenido a nivel mundial han sido muy buenos. En este caso, la 2021 salió premiado dentro de los 9 mejores Chardonnay del mundo por una de las revistas más prestigiosas del mundo, como es The Dream Business. Y algo que para la Argentina creo que es muy bueno. No solamente para Bianchi, es decir, uno tiene que tener quizás una mirada un poco más grande, mucho más amplia. Y decir, bueno, no nos están mirando solo por el Malbec, que es muy bueno, es excelente, nuestra variedad de insignia. Sino que Argentina también o es Chardonnay o es Cabernet Sauvignon o es Cabernet Franc. En nuestro caso, tuvimos ese honor de salir dentro de los 9 mejores Chardonnay del mundo. Y después vamos a probar dentro de la línea particular, una línea realmente que es una línea que tiene mucho prestigio, mucha historia en la bodega, mucha tradición. Hoy vamos a probar una variedad que, bueno, yo soy un fan también, que es el Merlot. El particular Merlot 2020 y el particular Malbec 2020, que ambos de San Rafael. Y después vamos a presentar ahora, ya casi en estos momentos, lo que es la línea cuarta generación Gran Corte 2020 y el Enzo Bianchi Malbec 2020. Y después vamos a dejar una sorpresa para lo último, que es un vino que... Todos los años hacemos, que se llama Partidas Limitadas Wightmaker Selection. Que es algo que, lo que nos gusta en la cosecha, algo, una barrica, dos barricas, tres barricas, y lo hacemos. Y lo sacamos como, hacemos 900, 1000 botellas. Algo muy, muy, muy específico. Algo muy especial y, bueno, hoy lo vamos a presentar, ¿no? Por último y para cerrar, se te ve muy cómodo. Se te ve muy feliz acá. Sí, sí. Sí, por supuesto. A ver, cuando uno tiene la posibilidad de trabajar en lo que le gusta, disfrutar en una bodega en donde te permiten hacer las cosas y demás, creo que es lo más importante. Y el mundo del vino lo que hace y nos reúne a todos, después podemos disfrutar. Salud. Gracias. Ya seguimos compartiendo vinos y placeres. El menú para la presentación de las nuevas añadas estuvo a cargo del reconocido chef Christian Petersen. Cada vez te vemos más cerca de Mendoza, más cerquita, cada vez más seguido. Bueno, pero no es coincidencia. Yo creo que todos los cocineros de Buenos Aires nos encanta el vino a Mendoza. Cuanto más excusas tengamos para venir a Mendoza, es genial. Todos venimos una o dos veces por año. A aprender. La verdad que lo que tienen acá es un nivel de, sobre todo, creo que los vinos también tienen una excelencia. Y transmitir eso para abajo es un lindo desafío para la gastronomía. Y venís y ves productos y ves gente contenta y ves vinos espectaculares y una ruta de restaurantes con muy alto nivel. Y venís y te llenás de inspiración. Tenía muchas ganas de venir a cocinar. Venía mucho de invitado, mucho a recorrer, a conocer productos, a grabar con el gourmet. Pero venía a cocinar y así que es espectacular. Prender los fuegos y sacarlos a ustedes es muy lindo. ¿Cuánto te da el vino en la inspiración? Porque me decís, el vino inspira, el vino es muy bueno. ¿Cómo es el tema? Yo creo, lo que te decía más, lo que hace bien, me parece Mendoza con la cadena del vino, inspira en esto de ir a la excelencia. De trabajar para hacer los mejores, para exportar, para hacer las cosas muy bien hechas, la simpleza, el terroir. Y todo lo que hace el vino a través de su cenólogo, su sommelier y toda la parte de cuidar la tierra, sin duda se traslada a la cocina. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿Cómo cocinamos? ¿Qué simpleza? ¿Cómo transmitimos los sabores de la tierra al plato? A mí me gusta mucho esto de ir a lo simple y producir. Y el vino, sin duda, es la excelencia en eso. Mientras he estado cocinando, he estado probando, me imagino. Sí, en realidad, estoy sincero. Arrancamos cocinando. Yo no soy, soy de la nueva escuela, que no tomamos vino. Somos bastante estoicos en la hora de cocinar y trabajar tempranito, una disciplina. Pero a la mitad de los platos me trajeron un lenzo particular y un merlot espectacular. Y dije, oh, qué nivel rico de vino, qué nivel de sabores, complejidad. Me encantó. O sea que el menú no está vinculado al vino o sí, hay un aliás que hay. Sí, sí, sí. Es real lo que hablamos mucho con la gente de la bodega, con el nodo. A mí me gusta que la verdad que hoy el lujo es el vino. Nosotros acompañamos los platos. Eran vinos con mucho sabor, con mucha particularidad. La idea era no sumar más sabores, sino algo neutro. Por eso era la carne, la papa, sobre todo lo que hago yo, los tomates, el kale, las calabazas, muchas cosas de estación. El pan. Pero no era maridar sabores, sino acompañar desde atrás un rico almuerzo. Suave, que acompañe los vinos, que vos puedas tomar los vinos. Por ahí lo antiguo de maridar, de hacer complejidades, a mí tanto no me gusta. No te gusta. No, pero sí. Sobre todo estos vinos que son tan fáciles de tomar. Yo creo que no había que hacerle nada. ¿Cómo ves el crecimiento que ha tenido Mendoza a partir del vino, el turismo y todo lo que está viniendo? Y justamente la gastronomía. ¿Cómo acompañan todo eso? Yo creo que hoy, al principio era un lugar muy de turistas de una vez al año, de una vez cada vez en cuando. Los brasileros que venían y arrasaban con Mendoza. Yo por lo que veo de Buenos Aires, los cocineros y mucha gente, viene sí o sí dos o tres veces al año a Mendoza. Y si podés venir a Vendimia, mejor. Si podés venir en febrero, espectacular. Y venir en invierno o por ahí pasado ya en la primavera. Es un destino obligado para todos los que hacemos cocina, nos gusta la gastronomía, nos gusta la ruta, venir todos los años. ¿Producto hay? Sí, hay muy buen producto. La verdad que lo que más me sorprendió ayer y hoy, que ayer hicimos una buena previa y voy cocinando, es que lindo cocinar con un tomate recién fresco, con buenas hierbas. En Buenos Aires tenemos muy cosas buenas, pero las instancias son más largas, hay un mercado en el medio, hay una cámara que guarda los vegetales. Acá tenés algo muy lindo de la leña cerca, hay menos contaminación. Me parece que esto, creo que el vino transmite un poco todo eso a través de la cadena, ¿no? Muchas gracias. Un placer. Bianchi es una de las pocas bodegas centenarias de Mendoza, que sigue perteneciendo a la familia fundadora. Durante el evento estuvieron presentes la tercera y cuarta generación de la familia. Silvia, siempre es un placer venir a Bodega Bianchi, sobre todo en estos eventos, donde se nota la calidez de la familia fundamentalmente. Bueno, me alegro mucho porque en realidad es justamente lo que nosotros queremos, que la gente que viene acá, que responde a nuestras convocatorias, se sienta muy a gusto y que disfrute justamente de lo que nosotros les mostramos y les presentamos y les damos a conocer. Cada vino habla de un momento de la familia. Sí, exactamente. ¿Qué es la familia? ¿Qué es la familia? Realmente, don Valentín, que fue el fundador, Enzo, que fue el hijo enólogo, segunda generación. Ellos, como seres humanos y como grandes luchadores y trabajadores y creadores, han sido siempre una inspiración en toda la familia. Y después, desde los vinos, bueno, es el desafío de seguir con ese legado que ellos nos dejaron y seguir manteniendo la calidad. Y te voy a contar algo que no siempre uno lo puede decir, pero que de alguna forma habla de lo que fue la calidad, desde un comienzo, en la mente de don Valentín, mi abuelo, el que fundó su empresa. Cuando él creó su pequeñita bodega, lo hizo al lado de la casa donde él vivía. Esa bodega después se transformó en una bodega muy grande, quedó encerrada en el centro de la ciudad, 11 millones de litros de capacidad. Sí, pero él dejó un mensaje que hizo pintar en una pared. Y ese mensaje, una de las cosas que refiere justamente es la calidad. Para él, la calidad fue la base de su bodega desde el día en que nació. Cuando yo era pequeña, lo acompañaba a veces en algunos recorridos y él se detenía frente a ese cartel que había hecho pintar en la pared y se lo mostraba a la gente. La verdad es que yo no sé si la gente comprendía el mensaje que había. Y yo lo comprendí, pero de muy grande lo comprendió ese mensaje. No sé cuántos lo comprendían. Y él hizo pintar en la pared un mensaje que decía, la bodega habla. Como que la bodega decía esas palabras. La bodega habla está escrito en español. Y después son palabras de Yacosa, que fue el libretista de la Boheme, y que dice, ¿Qué es lo que quiere decir? Que la bodega dice, si Dios me da vida, haré hacer gloria de mi sangre. Y la sangre de una bodega, ¿cuál es? El vino. Y para hacer gloria de un vino, tenés que hacer vinos de calidad. Por eso quiero decir que siempre el legado y el mensaje que él nos dejó fue trabajar en la calidad. Y es lo que siempre intentamos y procuramos en cada paso que damos en esta empresa. Es hermoso ese mensaje, Silvi. Pero aparte habla de la sangue y les dio un legado muy importante. Esa sangue que hoy sigue en mano de la familia. Porque son muy pocas las bodegas argentinas que están en la mano de la familia. Y ustedes con mucho esfuerzo han logrado mantener, ¿no? Así es. Siempre creo que en esta empresa subyace el espíritu de seguir viviendo y de seguir avanzando. Y a veces las cosas se van presentando en forma espontánea. En cambios que se han producido de los seis hijos de don Valentino. Hoy hay solo dos dentro de la empresa. Pero fueron cambios espontáneos, en realidad. No fueron forzados. Fueron decisiones que fueron tomando. Y que, bueno, creo que también de alguna forma contribuyeron a que la empresa siguiera perteneciendo a la familia. Silvi, la bodega habla. La bodega habla, así es. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias a vos. Esto fue una nueva experiencia de Vinos y Placeres. Hasta la próxima. Salud. Tchau. Na la próxima. Tchau. Tchau, tchau.